Buenas noches y bienvenidos a su programa Zurda Conducto, un saludo obrerista, clasista, revolucionario, campesino, salsero, cultural, de parte de estos cuatro muchachos que se encuentran aquí, bueno, el día de hoy, Pedro Carvajalino no nos acompaña, se encuentra en la tierra del grande, en la tierra del comandante eterno Hugo Chávez en Barina, con los muchachos de Bolívar, el hombre de la dificultad. Hoy tenemos un ancla muy especial, mejor conocido como el Val Helsing de Caracas, tipo viene con estaca, con ajo y agua bendita para sacar al vampiro mayor de la alcaldía, que es ese tipo innombrable, el mataviejito de Ledesma. ¿Cómo estás, Fidel? Buenas noches. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, buenas noches. Aquellos que siempre los domingos están esperando la zurda conducta. Una semana acontecida, hermosa, regresa el presidente Nicolás Maduro de China, sin efectivo, pero con mucha esperanza para el pueblo de Venezuela. También nosotros pues estamos orgullosos, aquellos mangos, aquellos hijos de las maestras, los maestros, mi mamá es maestra, por ejemplo, felices y contentos porque el gobierno revolucionario... Yo debo de ejercer porque el gobierno de la cuarta nunca nos pagó a los maestros y ahora que ya no es... Y ahora aumento, hay un aumento que puede llegar hasta el 106% y por supuesto contentísimo porque ya cumplimos la meta de recorrer todas las V.C. en Maracaibo con el hijo de Chávez, con Miguel Ángel Pérez Terela. Y ahora le damos un saludo a la banda que acaba de presentar, de La Vega, como está por ahí el nuevo ancla de la zurda conducta por hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Hermano, que te dicen el crepúsculo, que te dicen, amor. ¿Cómo es eso? ¿Está pegando? Porque vos andás ahí cazando los vampiros, pues. Es otra cosa, por ahí. Viajes de cazavampiras y cazavampiros. Un ejército gigantesco. Gigantesco. Importante. Tiene que ver con eso. Bueno, yo quiero mandar también un saludo a todas, todas esas comunidades, todos esos barrios que durante muchas semanas vienen resistiendo ese ataque mediático y que está en ejecución el plan. Lo decía el camarada Nicolás Maduro en el día de ayer. La guerra económica. La guerra económica que viene ejecutando sectores de la burguesía. Lo mismo que en el año 89. En una situación de conflictividad social, de desabastecimiento, de ataque hacia nuestro pueblo. Hoy continúan fedecámaras, concecomercios, concecomercios y algunas cadenas, por supuesto, vinculadas a, sabemos a quienes, están en una operación en este momento, en este país, intentando generar situaciones de conflictividad. Pero lo dijo ayer el comandante y camarada Nicolás Maduro bien claro. Equivóquense. Hay un plazo. Vamos a hacer valer las leyes, vamos a hacer valer la constitución, pero con el respaldo del pueblo. Y ahí es donde yo asumo lo que decía el camarada Diosdado Cabello. Esta vez el pueblo sabe para dónde va a apuntar. Esta vez el pueblo sabe para dónde va a ir. Esta vez el pueblo sabe quiénes son sus detractores, quiénes son los que están intentando destruir la paz social que existe en nuestro pueblo. Pero no lo van a lograr. 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 Con esta guerra psicológica, tratando de, bueno, de jugar con la motividad del pueblo, de jugar con cosas tan sagradas, decirlo así, para nosotros como, bueno, jugar con la memoria, de, esa memoria pura del comandante supremo, que bueno, ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo. Cuando el pueblo se desboque, mira, yo creo que, no sé, ojalá que eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque son 14 años de conciencia que nos asombró el comandante, y bueno, y ahí dejó a Nicolás, al panita Nicolás, que bueno, está echándole un camión a pesar de todo lo que están haciendo. Y lo mismo lo vivió Chávez al principio, cuando Chávez arrancó aquí en el 98, lleno de sueños y esperanzas y con un pueblo que estaba muerto de hambre y pisado por la Cuarta República, bueno, nos atacaron, dijeron que le iban a mandar manicomio, se recuerdan eso, que estaba loco, que lo iban a debilitar. Le dieron el golpe, nos asesinaron y ahí estamos. Mira, pero precisamente, precisamente, vamos a ver un video, vamos a ver un video, porque yo quiero que después de este video, está aquí Ernesto Viegas, candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. A la costa de llamarla por su nombre, futuro alcalde mayor. Bueno, no se diga, la cuestión del CNS, el solo lo manejo, lo manejo, lo manejo así, porque yo no sé cómo es la cosa. Vamos a ver un video, vamos a ver un video y que camarada, que los maracuchos somos más atorrantes, más atorrantes. Alcalde metropolitano. Vamos a ver el video. Ya esta semana La gente va a ver Por esos mismos medios de comunicación Que tú transmites esa mentira Te voy a dar la realidad y la verdad En el piso están esas escuelas, chicos Hoy podemos decir Que ya todas nuestras escuelas, las 48 Hicimos un trabajo intenso Ya están listas y aptas para recibir clases Nosotros hacemos un mantenimiento permanente De las escuelas Y ahorita, por supuesto, en vacaciones escolares Desde el mes de julio, el mes de septiembre Hacemos una, como se dice Una callata en todas estas escuelas Para que cuando comienzan las clases Tener las escuelas aptas completamente Nosotros tuvimos Metiéndonos aquí en el colegio Todas las vacaciones cuidando al colegio Este colegio tiene fuertes filtraciones Fracturas Mira la altura que estamos Ni siquiera el colegio lo pintaron este año Nada, no le han hecho nada No solamente la parte física de las escuelas Que es importante Sino también todo lo que son los programas sociales Lo que nosotros llamamos plan Progresa Que lo tenemos desde hace tres años Que en nuestras escuelas Todos los niños reciben útiles escolares La alcaldía tiene una beca contemplada Que es Estudia y Progresa Y la Simón Bolívar Aun cuando los estudiantes No la están recibiendo por ahora Si estamos contemplados en ese listado Es decir Nosotros le suministramos los útiles Con su moral También le damos alimentación gratuita A nuestros niños Aparte a las madres Cuyos niños van a 80% de las clases Le damos una beca por asistencia El día de hoy yo me presento acá A preguntarle a las profesoras Si podía inscribir a mi hija Sin antes depositar Y me dijeron que no Cuestión que tampoco es lógico Porque si estamos hablando de una colaboración No es juro que tienes que pagar tú esto Aquí cobran una colaboración De 300 bolívares Cuando no deberían Porque esto es municipal Y si la persona no lo paga Ya la agarran con los niños Y ya le dicen que ya para los próximos años Volar Si no pagan No hay inscripción A las madres Cuyos niños Van a 80% de las clases Le damos una beca por asistencia A cada madre Por cada hijo Bueno vale Yo le doy las gracias A los panas de surda conducta Por esta invitación Y aparte por mostrar esto Porque ahí hay Una mentira Cada 8 minutos La más reciente Fue Mostrada por Julio Borges El jefe máximo De Primero Justicia Con un Supuesto plan Para desacreditar Al alcalde de Sucre Pero Hecho Bien bonito ¿No? Con unas láminas grandecitas Con todas las letricas Como para que las pudieran ver Todas por televisión ¿No? Un plan secreto Para destruir a alguien Puesto así Claro A todo color ¿No? Una cosa Una trampa Cazabobos ¿No? Pero además En ese supuesto plan Aparece El señor Ocariz Alcalde Actual En preaviso Del municipio Sucre Con Casi 150% De popularidad O sea que el potro No tiene nada que buscar No tiene nada que buscar Pues no existe En Petare Entonces Se pregunta uno Si el señor alcalde Saliente del municipio Sucre Tiene 120% De popularidad Entonces no le entra Ni coquito ¿Cuál es la preocupación? Si tiene 120% De popularidad ¿Cuál es la preocupación? Porque supuestamente Hay un plan Para desacreditar A ese alcalde El plan lo tiene La propia alcaldía de Sucre Su propia incapacidad Su propia ineficiencia Ese es el plan Que está en marcha El de ellos mismos Porque la mentira Tiene patas cortas Tú no puedes Sobre la base Del marketing político Y de las Digamos De las triquiñuelas Además del favoritismo De la industria Cultural De la comunicación Por este Grupo político Pues eso Se puede sostener Un tiempo Pero Después que comienza La cruda realidad De demostrarse Es muy difícil Sustener esa mentira De modo pues que Le queda muy poco Señor alcalde Del municipio de Sucre También le digo Lo mismo que le digo Al alcalde metropolitano Vayan haciendo Su acta de entrega Están de preaviso En una democracia La gente a veces gana A veces pierde Ustedes van a Obviamente A entregar La alcaldía de Sucre Porque el 8 de diciembre Va a haber una Clamorosa victoria Del pueblo de Caracas Del pueblo de la Caracas Metropolitana Para abrirle las puertas Al futuro Y salir de gobierno Muy ineficientes Que no le han rendido Ni siquiera A sus propios habitantes A los propios A los propios votantes De esos mismos Municipios Han salido Muy mal parados No tenemos colección De reportajes En Petare Bueno claro Hace 4 años Y tú pasas por el mismo sitio Y es como que Se acaba de hacer reportajes O sea no ha cambiado Nada en 4 años Usted siempre dice Bueno es que están Dedicados A atacar Desde el canal del estado Al municipio de Sucre Que no es que estamos Dedicados a atacar Sino que es evidente Pasar por cualquier calle Del municipio de Sucre Tú como periodista Comunicador Que has pasado por ahí Que has hecho programas Desde allá Has visto la situación real Y no solamente No perdóname Yo vengo recorriendo El municipio de Sucre De la mano con el potro Con y sin el potro Y lo que venimos Percibiendo Realmente es una necesidad De cambio Una necesidad De pasar la página Sí porque Lamentablemente Ha sido defraudado Y claro Irrita todavía más Que se presenten Cosas por la televisión Como que fuese El mundo Digamos una Disneylandia Allí en El municipio de Sucre Cuando la situación Es verdaderamente dramática Pero fíjate Néstor Tú hablabas Ahorita Comentabas De la industria De la televisión De esa cultura Que muestra Una realidad Y por otro lado Se muestra Otra realidad Hay algo muy importante Allí Que tiene que ver Con Esas maquinarias Publicitarias ¿Crees tú Que puedan derrotar La conciencia El movimiento popular Para las venideras De elecciones El 8 de diciembre? No debería No debería Y no creo que haya Condiciones para eso Tampoco Porque de pronto Cuando están Digamos En una especie De luna de miel Allí Donde todavía Hay un beneficio De la duda Pero ya Fíjate tú La gente que vive En Petare Un habitante Del municipio Sucre Tiene Tres niveles De gobierno En manos De un mismo sector Político El alcalde Es de Primero justicia El alcalde Lamentablemente Lamentablemente Falso Porque ojalá Que el comandante Estuviera con vida Física Ojalá pudiéramos Nosotros Tenerlo con nosotros Físicamente Pero Es obvio Que esto está Montado Para Desagradar Para Desmotivar Para desmovilizar A ese pueblo Chavista Que Con Chávez En el corazón Viene En efervescencia Apropiándose De su futuro Saliendo Del achicopalamiento Que lamentablemente Se produce Cada vez que uno Tiene una pérdida Pero estás comiendo Un sancocho Ahí te estoy viendo Estás comiendo Un sancocho Eso por cierto Es allí En el municipio ¿Cuántos kilos Ha aumentado? Todavía ninguno Porque además He caminado Y hoy Estuvimos en bicicleta Ayer estuvimos en bicicleta De modo que no No hay tiempo De acordar Aquí me están Haciendo una Selección femenina De fútbol Fue campeona De Sudamérica En su 17 Celebrado en Paraguay Es el campeonato De la selección De fútbol femenina Señor Héctor Que hay un aplauso Para María Duro ¿Qué pasa? ¿Qué va a estar en este estudio? ¿Qué pasa? Andan con el fútbol mío Joder Que se fue Ernesto Y todo el mundo Se puso serío Profesor Se puso serío Bueno Se murió cantando Cantando salsa Con los papás Camarada Vanguardia musical Salsera Chavista La Vanguardia musical Salsera Chavista Ahora vamos a hablar con ellos Por allá andan Así es Camarada Yo he estado compartiendo Estas últimas semanas Con Miguel Ángel Pérez Fidel En Maracaibo El iguano Y hay una situación particular Que es que el gobierno En Petare El gobierno municipal En Maracaibo No recoge la basura No afalta las calles Culpa de Chávez Culpa del presidente Chávez Pero Por ahí es Maduro Pero En estos dos municipios Después somos nosotros Lo que no nos queremos Es descansar en paz Así es Ahora Estos municipios Son municipios Importantes Para el país Por ejemplo Maracaibo Petare Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío Así mismo ¿Qué está pasando? Dios mío Así Eso es lo que yo percibo en la calle Claro, claro, claro Claro Porque por ejemplo Un nuevo tiempo Nos tenía acostumbrados En Maracaibo A salir con esa parmafernalia Que nosotros Somos mazulianos Que los huevos chimbos Que allá Que los cepillados De Jesús Río Que Santa Lucía Que el empedrado Que no sé qué Calladito En Maracaibo Nosotros estamos viviendo Un ambiente electoral atípico Donde la revolución Está arrollando De una manera increíble Ahora ¿Por qué le digo esto Compatriota? Porque De repente sale este audio Cuando las cosas Políticamente Se empiezan A estabilizar Desde el punto de vista De nuestras candidaturas Sale este audio ¿Tú sabes lo que pasa? Que les atormenta Les atormenta ¿Qué es lo que les atormenta? La consigna Chávez vive La patria sigla Las patria sigla La lucha sigla Porque es un tormento Chávez aún después De ido físicamente Los tiene locos Así Y entonces ellos necesitan Desmovilizar al chavismo Primero crearle Desconfianza Hacia su liderazgo Hacia el liderazgo Que el comandante Chávez mismo Dijo ¿Cuál era? Que es el de nuestro presidente Nicolás Maduro Entonces ellos necesitan Establecer un muro Entre ese pueblo chavista Y nuestro liderazgo Y luego necesitan Que ese pueblo chavista Sea presa De la confusión De la incertidumbre De la guerra psicológica Para que no vaya a votar Este 8 de diciembre Porque está cantada La victoria Una victoria clamorosa Este 8 de diciembre Y le va Y le va el pueblo De Caracas Metropolitana Que es por el cual Yo le puedo hablar Y puedo atreverme A decir que también El de Maracaibo Le va A devolver al pasado A toda esa gente Que no debió haber Salido Del pasado ¿Tú crees que la capital Política de América Latina Donde nació Simón Bolívar Cuna Además del 27 de febrero Del 13 de abril Donde ocurrieron Cosas tremendas Del 19 de abril Merece un alcalde Metropolitano Que ya estaba Retirando Desde que yo tenía 5 años Yo tengo 43 años Pasó 1, 2, 3, 4, 5 años Ya el señor era Secretario de la Cámara No sé qué cosa Pero ya en Guarico Y después senador Y diputado Y gobernador Y para tu tiempo Universidad de los años 80 Ya tenía un cargo De responsabilidad 40 años No basta 40 años No basta 40 años Y los que llevo ahorita Tenés que sumar Yo creo que ya Es tiempo Que gente joven De que Gente como Pérez Pirela Por ejemplo Muchacho Oye Nadie le puede Ser mezquino Con su formación Además su don de gente Su capacidad de trabajo Tremenda Que se nota Oye No es tiempo ya De que abramos las puertas Al futuro De que le demos la oportunidad A estos compañeros Y me tengo que incluir Pues que es incómodo Pero uno es candidato No Pero es que Yo tengo aquí Hermano Una capacidad Que quiero poner al servicio Del área metropolitana De Caracas Yo puedo ir hermano Hablar Con la gente Que vive en la lagunita Y con la gente Que vive en la piedrita Y un alcalde metropolitano Tiene que tener Esa capacidad Porque se debe A todo ese conjunto Metropolitano Pero tú no puedes Tú no puedes Exactamente Ahora tú no puedes Ser un alcalde Metropolitano Que desconozca Primero a la mayoría De sus De sus gobernados Y segundo Que esté permanentemente En un plan de sabotaje De desestabilización ¿Qué necesitamos nosotros Para superar Las dificultades económicas Que se presenten Con la guerra económica O sin ella? Necesitamos un piso De paz y estabilidad Pero en medio De un berenjena ¿Cómo es que dicen Ustedes los maracuchos? En medio de un Mollegero Bueno un mollegero Pero se utiliza Otra palabra Que es con ve pequeño Mira nosotros vamos Tenemos un video Tenemos un video Que habla de paz y estabilidad Vamos a lo positivo Exacto ¿Qué están haciendo Los jóvenes en nuestro país? ¿Qué está haciendo La juventud? Ahorita también Nosotros de conducta Y anoche Estaba en el Tiuna Claro Te tengo un cuento Te tengo un cuento Yo te la pido Disculpa No, no, no No pude estar Ocho años El Tiuna el fuerte Saludos a Pique El Neto El fuerte El fuerte El fuerte Anoche El Tiuna se botó Me vacilé La Quinta Galacia Que fue el que cerró El concierto Pero saluda No ven la calle No ven la calle Sí, Colocán Este video viene Por donde está Directamente Del estado Mérida Donde se está haciendo Revolución Un museo Haciendo abierto ¿Te has visto eso? No, solo en Revolución Colectivo Fuga Vamos, video corto Y regresamos aquí Con el futuro alcalde Metropolitano Y estos niños tan chéveres Que somos nosotros Pedros Y por ahí Marcando zonas Marcando zonas Están por ahí Marcando zonas Víjepola ¿Hasta cuándo? Vamos a video Y regresamos ¡Suscríbete! 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 Y andamos de paseo por Mérida, un 24 de septiembre, trajimos por acá la película Bolívar, el hombre de las dificultades, pero también hemos decidido hacer un recorrido por Mérida y reconocer las luchas, los movimientos culturales, los movimientos artísticos. Y esto es un reportaje especial para Zurda Conducta, desde acá, desde Mérida, con el colectivo Fuga. Un grupo de trabajadores, artistas visuales, gente de la parte audiovisual del cine aquí de Mérida, nos hemos juntado para justamente hacer la contraofensiva en Mérida, ya que está bastante desasistida en la parte de comunicación. La gente ha atripiado mucho la participación de la gente, o sea, que tenemos una brigada moralista, y también ha llegado mucha gente voluntaria a participar, para dar un poco de cariño a la ciudad. Fuga nace justamente después de la muerte del presidente. Ahí nosotros decidimos reunirnos, ¿no? Decir, mira, se nos fue el líder, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues no podemos dejar que esto se caiga, no podemos permitir que venga la derecha, que ya veníamos tanteando qué iban a planear, y nosotros, bueno, nosotros somos todos productores audiovisuales, cineastas, arquitectos, planificadores, bueno, somos un colectivo de artistas, ¿no?, integrales, y bueno, dijimos, vamos a unirnos. Es un colectivo que busca embellecer la ciudad con varias formas. Pertenezco al colectivo, estamos trabajando en este proyecto por las simples ganas de trabajar, y de poner bonita Mérida, y de trabajar para el pueblo. Hemos reunido un montón de gente, y más gente que se quiere ser voluntario y hacer algo distinto, hacer una movida distinta, llenar de colores las paredes, y a la vez transmitir nuestro mensaje revolucionario. Pues ser militantes también, con nuestras brochas, estamos tratando de hacer de nuestra ciudad lo que todos queremos. Nosotros estamos aquí haciendo un trabajo, diciéndole a los merideños, diciéndole al mundo, diciéndole a nuestro país que aún estamos a tiempo, pues, seguir trabajando y rescatar y construir una patria grande como tanto le hemos soñado. ¿Qué le parece, qué le parece el mural, me dice su nombre? Isael González, me parece muy bien, y no solamente aquí, sino en todas las paredes amplias de la ciudad, deberían de pintarlo. Isael González, me parece muy bien, y no solamente aquí, sino en todas las paredes amplias de la ciudad, deberían de pintarlo. Isael González, me parece muy bien, y no solamente aquí, sino en todas las paredes amplias de la ciudad, deberían de pintarlo. Hoy su traconducta se vino a San Agustín del Sur, la intención de escuchar ese encuentro entre dos, del Caribe del Norte, llegaron por aquí, gente de los bombas, gente de Alberto Álvarez, de San Agustín, Casa Cultural de la Alameda, y Fundación Grupo Madera y otros colectivos culturales, Casa Cultural de los Niños, Movimiento por la Paz y todo, se unen hoy para conocer e intercambiar ideas. Esto es su traconducta de San Agustín del Sur, y Troy Furroy anda suelto, mosca. ¿Qué recuerdas de los músicos cubanos en los años 50? ¿Conociste a Benny Moret? ¿Conociste a alguno de estos músicos? Conocí a toda esa gente en los años 50, 60 y 70, todos bailaron con ellos en aquella época y seguirán bailando. Siento como en Cuba, ahora mismo lo que estamos viviendo es algo similar a los días que trabajamos nosotros en La Tropical, que es un centro que le llamo a Lundén y Moret, y que ahí tocan las grandes orquestas de Cuba. Ahora mismo hemos sentido la misma vida. Venezuela es una escuela, una escuela para el mundo, de música, de arte, de pueblo. Cada vez nunca va a morir porque el trabajo está hecho. Es impresionante todo hecho aquí en Venezuela. Felicidad. El hecho cultural más importante de la Revolución Cubana y de Cuba, precisamente, es la Revolución Cubana. Porque si no se hubiera producido la Revolución, no se hubiera producido nada, no hubieran sido bombardeos, no existiera nada de eso. Por tanto, todo lo que hay, la primera, el primer nivel nuestro es defender la Revolución. Y cuando defendemos la Revolución, estamos defendiendo qué cosa, la cultura, todas las cosas que están en torno. El hecho cultural, dentro de la totalidad, es lo que nos da la diferencia. El Grupo Madera le obsequió unos tambores afro-venezonanos, tanto a Alberto Álvarez como a Juan Formel. ¿Qué te parece ese gesto? No, realmente, no solamente el gesto, sino la humildad, porque es algo que nace de la comunidad. Es un trabajo que tanto los niños de San Agustín como los jóvenes son tradiciones, lo cual es un gesto muy hermoso. Los mensajes que traen estos conciertos, es un llamado a la unidad entre el pueblo latinoamericano y los someros unidos, también están incitando a este tipo de trabajo para trabajar en función de lo que es la paz, el amor, la unidad para los pueblos de Latinoamérica. Aquí estamos con toda la Misión Cultura, con la representación cubana, que vino a dar la bienvenida a su gente de Cuba, los Bambal, orgullosamente en San Agustín. Que se viene dando desde hace años y que continúa el día de hoy. Es un encuentro que vimos todos los días en nuestra comunidad, con nuestra gente de Misión Cultura, con nuestra gente de Cuba que está trabajando con nosotros, hombro a hombro, para construir la revolución. Mira, yo creo que en 14 años el comandante supremo, eterno e invencible Hugo Rafael Chávez Frías luchó porque esa integración se diera. Y creo que ahorita el trabajo de nosotros es continuarla y bueno, qué más ejemplo que este. Los Bambal junto con los cultores de aquí en la parroquia San Agustín dándole duro desde el barrio, desde abajo, endógenamente como nos enseñó él. Creo que barrio adentro, ha sido un ejemplo bien claro, no solo para los que somos chavistas y revolucionarios, sino para todo aquel. Esto es cultura, deporte, educación, para todo aquel. Esto es una revolución abierta al pueblo. Intercambio cultural, Bambal, la gente a virtual, no fueron todos los Bambal. Bambal y otros que se Bambal. Y los que van y los que vienen. Bambal y otros que se Bambal. Y otros que van y los que vienen. Que van y los que vienen. La importancia de esto, que en otro momento... Esto también es como un chalé. Pero que van y los que vienen. Mira, chamo, te vas a regalar este plan de la pira. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. El primero por aquí atrás. Dime, el señor candidato y me interrumpió. Aquí dice, comprometido contigo, Caracas Metropolitana. Mira, no, pero tú sabes que la... Esta te la mandaron del voluntariado, que son un grupo de compañeras y compañeros. La vuelta no es que te regalan la camisa, es que con la camisa tienes que asumir el compromiso del voluntariado. Pero no nada más eso. Es un grupo de compañeros y compañeras que espontáneamente han decidido agruparse allí para apoyar a las UBCH, para apoyar al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Y ahí hay artistas, cultores, deportistas, jóvenes, sexo diverso, trabajadores, trabajadoras, domésticas, conserjes. Mira, ya va, ya va, ya va. O sea, mira, camarada de voluntariado, camarada de voluntariado. Cuando ustedes vayan a ponerle a mí, mándenme la talla M. Yo no estoy tan... Me la mandaron y que él es G, él es grande. Mira. Él es gordo. Mira. Él es gordo. Él es gordo. Ah, atumé tus cauchos, ¿oíste? No, no, está bien. Atumé tus raícas. Bueno, pero ya va, pero... Ahí está Luis Burro, en ese voluntariado, Luis Rangel. Ya, Francis, sí. Pues esa gente, pura gente buena. Muchísimas gracias, ¿verdad? Porque siempre me mandan las camisas tipo sábanas. Entonces, no, está bien. Mira, mandaron justicia. No, sí, está ya. Me la manda tipo dormilona. Sí, claro. Va toda la cosa. Si me está bien, no sé qué. Bueno, pero en serio, pues. Compatriota, compatriota, miren. Camarada. Nosotros estamos en una gran encrucijada política en las futuras elecciones. Yo creo que desde el punto de vista político se van a enfrentar dos niveles o dos maneras de hacer las cosas. Y me gustaría, Cámara Ernesto Villegas, que hiciera una breve exposición sobre eso. Los consejos comunales, las comunas, los métodos de gobierno y de autogestión que se han generado desde la revolución, pienso yo que son la primera propuesta de los candidatos nuestros. Porque, por ejemplo, ya la gente no se cala que usted subcontrate y haga de ese subcontrato otro subcontrato a la empresa que recoja la basura para que al final se lleve los camiones y deje a la gente con, bueno, con todos esos daños a los chamos. Yo creo que el nivel de conciencia político de los venezolanos está, hoy es otra cosa gracias a Chávez. Tenemos la propuesta de la representación y de la participación. Contanos sobre eso. La participación contra la representación. La honestidad contra la corrupción. Mira, fíjate que el legado de Chávez no es solamente los ojitos y una especie de, digamos, de saludo a la bandera. Sino que en estos 14 años surgieron, florecieron, germinaron una cantidad de formas de agregación, de participación, de protagonismo de nuestro pueblo. Que señores que tienen Plaza Altamira en la cabeza, señor alcalde metropolitano de Caracas, esa visión que invisibiliza esa gigantesca masa de personalidades, agrupaciones, consejos comunales, comunas, comités de tierra urbana, mesas técnicas de agua, comités de salud. Eso usted no lo puede borrar de un plumazo. Eso está sembrado. Eso forma parte del legado de Chávez. Cuando se habla del legado de Chávez, es eso. Que usted, al barrio que usted vaya, a la organización que usted vaya, usted va a conseguir gente activada en política, incluyendo aquellos que están en contra de la revolución. Que se descubrieron como ciudadanos invitados a participar en la política. Muchos de los ciudadanos que se le oponen al gobierno del presidente Maduro, a la revolución bolivariana, tendrían que mirar al comandante Chávez como el que los invitó a participar en los asuntos públicos. Porque tendrían que reconocer que antes estaban metidos en su individualidad, en su pequeño mundo, y que se dieron cuenta que, bueno, surgió un proyecto, no les gustó y decidieron participar. Hay agrupaciones políticas que han hecho un gran negocio con la revolución bolivariana porque se han centrado en la bandera del antichavismo. Y con eso han logrado ganar alcaldía, frente a las cuales después los ciudadanos de los municipios terminan rebelándose, no los reeligen cuando hay oportunidad de hacer primaria, porque terminan siendo pésimos alcaldes. Porque no tienen gestión. No quiero dar ningún ejemplo en particular, porque es la norma. Allí está el caso, por ejemplo, del municipio de Chacao. Yo estuve en la quebrada Pajarito, en el barrio Pajarito. Ahí hay gente que vive ahí en la quebrada, hermano, prácticamente chapoteando cada vez que llueve. Y ese es el municipio más rico de toda América Latina. Y allí hay un alcalde de un mismo color político, un alcalde metropolitano del mismo color político y un gobernador del mismo color político. ¿Qué hace falta para que se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar? Pero es que lo que pasa es que se la dedican permanentemente a tratar de tumbar al gobierno y además que ven la oportunidad de llegar a un cargo de estos es para seguir escalando. Entonces, no se dedican a gobernar. Yo les hago una apuesta. O sea, traten de averiguar cuántas páginas le quedan en blanco al pasaporte del alcalde metropolitano. No, con poquita. Un concurso, lo podrían llamar un concurso. Entonces, rapidito, tenemos los trabajadores despedidos por la alcaldía mayor que fue, bueno, esa fue como que la bienvenida de Belenés Malalcaldía. O está más de 8 mil trabajadores. Incluyéndonos. Incluyéndonos. Gracias, Belenés Malalcaldía. Bueno, borrados de un plumazo. Los desaparecieron, borrándole todos sus derechos. Inclusive, allí hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde dice que tienen que ser reconocidos su derecho y reenganchados y no pasó nada. Yo quiero hacer una denuncia en cuanto a eso, aprovechar, Ernesto. Lo voy a repetir por tercera vez en este programa. A mí me robaron, a mí, o sea, es un hurto, es un hurto. Mis estatiques, mi liquidación de la alcaldía mayor. Señor Urguelles, administrador de la alcaldía mayor, yo hablé con él en una oportunidad. Yo llevé la denuncia del 6CPC, desapareció. ¿La denuncia? Sí. ¿O los reales? La denuncia, la denuncia del hurto de mi cheque de mi liquidación. Y llevé también al ministerio. ¿Será que con eso fueron los pasajes? A lo mejor, de repente, uno nunca sabe. ¿O financia movimientos para los agos? Es que hasta los estatiques, chicos. ¿No será que pagan de repente la chupadera de sangre con los estatiques? Claro. Este programa era como para dos horas y media, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero tenemos una hora y negra. Yo le quería pedir al señor director mostrar una caricatura que hizo un compañero en Maracayo porque nos quedamos sin orquídea. La alcaldía le dio un poco de plata a Benedición y le dieron que cancelaron la horquídea de Maracaibo. Eso es otro logro desde un nuevo tiempo. Ahora está, miren, horquídea de silicón para Maracaibo. Nos la ganamos. Nos la ganamos este año. Eso es una factura de un nuevo tiempo. Felicitaciones al compañero Tello en la página de la abrelata.com que nos facilitó esa caricatura. Dice que la alcaldesa le espera un nuevo tiempo en la oposición. En la oposición. Mira, disculpa, ¿ya me van a despedir? ¿Y a la van a? ¿Sí? No, no, de traerlo. Porque tengo una propuesta, tengo una propuesta para la Caracas Metropolitana donde los panas pueden participar. Bien. Mira, Caracas, la Caracas Metropolitana tiene que tener una red de actividades nocturnas. Ahí quería llegar a la cultura, a la propuesta cultural. Que la gente pueda en su propia parroquia divertirse sanamente. Esta experiencia que se ha dado en el casco histórico de la ciudad tiene que ser permanente y en todas las parroquias. Para que además no tenga la gente que está cruzando la ciudad a medianoche o más allá de la medianoche para buscar diversión. ¿Por qué no lo podemos hacer? Yo creo que eso es una política que nos puede interesar a todas y a todos, independientemente de los colores políticos. O sea, como que metió una ruta nocturna por decirte algo en los municipios. En todas las parroquias. En todas las parroquias. No solamente vamos a cazar vampiros, vamos a cazar espacios públicos para liberarlos, para además protegerlos, recuperarlos físicamente. ¿Qué propone Ernesto Villegas en cuanto a eso? Y que en las noches puedan presentarse la gente del barrio, la organización, acercarse, disfrutar e irse más fácilmente a su casa. Ernesto Villegas. Ernesto Villegas es alcalde mayor en este momento. Ernesto Villegas llega y se monta. ¿Va a discutir Ernesto Villegas con el movimiento popular, con los cultores, con los músicos, con la gente del barrio, con la gente de la esquina? ¿Ese programa cultural para las comunidades que el cual estás planteando? No lo digamos en tiempo futuro, digámoslo en tiempo presente. En tiempo presente. Bueno, por eso. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. No tenemos por qué esperar al 8 de diciembre. De hecho, una de las iniciativas del voluntariado es discutir públicamente la propuesta del gobierno metropolitano, que es una cosa que nos interesa a todos y a todos. Mira, esta es una ciudad cosmopolita, hermano, así como Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro. ¿Te metería una constitución metropolitana? No tenemos por qué nosotros copiarnos de las cosas malas, pero ¿por qué esas ciudades pueden tener una red de espacios públicos para la noche? ¿Por qué nosotros tenemos que restringirla a un localcito del maniá así? Ahorita salió el arañero en el valle, gracias a Dios, el vino al fuerte y el resto de la Mercedes. La patana. Si no nombramos la patana, Pedro Carabajal no nos demanda. Eso es verdad. Pedro nombramos la patana. Ahí tenemos el caramba. El caramba. Pero fíjate tú, ¿cuántos? Mira, ¿cuántos de hoy la mamá? Allá, no, pues ya. No, porque no te van a trabitarlo, no te van a trabitarlo también a él. Hemos 10 minutos menos, 9 minutos. A este el oso, que el oso viene de ese movimiento cultural. Oso, ahora no, precisamente, la orquesta. Desde la vega para el mundo. La yarabana, que son un bandón de muchachos que tocan bien fino. Y, bueno, el oso que viene hace rato haciendo mil cosas allí. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu presencia y al equipo de Surda Conducta, Las Negras, Maracuchis, Amango. Este yarabana, la nueva generación de la salsa de carácter. ¡Clau, clau! Recibieron su reconocimiento en el Festival Caribe Nuestro como talento que viene haciendo trabajo en la vega de hace cuántos años, Cerezo. Hace cuatro, cinco años. Cuatro, cinco años. Viene haciendo salsa en el barrio, compartiendo con los muchachos de la parroquia de la vega, incluyendo la salsa caraqueña como debe ser. Aquí los tienen. ¿No han visto por ahí a William Mantilla en eso? ¿No han visto a William Mantilla en eso ahí? Salseando, ¿no? ¿Así? Ah, bueno. Concejal, concejal metropolitano. Metropolitano, el Cabildo, el nuevo Cabildo. Mira, Amango, mira, Ernesto, venimos como voceros de la vanguardia salcera charista. ¿Qué es eso? La vanguardia salcera charista es un movimiento que es un colectivo de colectivos. ¿Qué queremos nosotros? Incorporar a todas las orquestas de salsa, compositoras, arreglistas, sociólogos, psicólogos, abogados, que les gusta la salsa en Caracas, a incorporarse en el movimiento para apoyarnos en el movimiento por la paz y la vida y el decreto del Día Municipal de la Salsa del año 2009. El año pasado yo estuve aquí. El año pasado yo estuve aquí. Amango estaba enfermito. Tenía un quebranto. ¿Te acuerdas? El quebranto es... No, eso no fue cuando se mostró Carlin ahí, que le hicimos la presentación a Carlin... El decreto se firmó en el año 2009, el 23 de enero. Sí. Pero ya Jorge, Carlito y yo le metimos un quieto ahí en el barrio Los Sintechos y nos dijo que mañana nos íbamos a reunir, que mañana nos íbamos a reunir porque si Dios quiere, el domingo 5 de octubre, fecha en que se celebra el Día Municipal de la Salsa, el decreto, lo vamos a celebrar. Pero con una modalidad. Mira, disculpa, disculpame. Vamos a presentar, vamos a presentar orquesta, pero vamos a hacer un trabajo bien multidisciplinario en la Plaza de Guevara, si yo quiero. Disculpa, dos días después, el 7 de octubre, se cumple un año de la victoria del comandante Chávez. Entonces tenemos tres días de carlinado. Sacamos pulgado. Seguimos pulgándole. Queremos agradecer tu espacio, Amango, el apoyo que nos ha brindado Nicolás, Cilia, el apoyo que nos ha brindado también el equipo de Fundarte, Frey Ñañe, Fulgar, Jorge, Jorge Rodríguez, Carolina Sertari, Pedro Lander, todos los diputados que se han acercado, porque la rueda de prensa de nosotros se hizo en la Asamblea Nacional y muchos diputados se nos acercaron, como Gladys Requena, como Víctor Clark, apoyarnos y atendernos la mano. Ernesto, la propuesta está en tu oficina. Revísala, porque necesitamos tu apoyo cuando llegas allá a la jefatura. Excelente. Cuente con eso. Bien. Compañero Mago, compañera negra, yo tenemos ahorita en La Paz, en la organización La Paz de Maracaibo, hay una familia completa reunida. Salude aquí a la señora Carmen González, conocida como la tía negra, insigne, como la tía negra, insigne ex dirigente de Un Nuevo Tiempo en Maracaibo, que no ha decidido dar el apoyo a Pérez Pirema. Un abrazo, tía negra, nos vemos el martes, te voy a llevar tu propaganda y tu franelita, porque vos sabéis que sí. Mira, por allá, Mango, rapidito. Vale, cómela por aquí. Ajá. Ahí está. Mira, esto me lo mandaron por aquí, un reconocimiento. La Red Bolivariana Juvenil. La Red Bolivariana, los compañeros del municipio Girardot del Estado de Aragua, un saludo a ellos, gracias por este reconocimiento, camaradas que nos hacen, y estos son reconocimientos que nos dan más ganas de seguir luchando, de seguir combatiendo, de seguir peleando, de asumir este fusil que ustedes ven aquí. Porque este es nuestra banda. Que te enséñalo bien, enséñalo bien. No, 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 no. No, 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 no. Está cargado, está cargado. No, 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 no. Siempre está cargado. Siempre está cargado. Siempre está cargado. ¿No? Ernesto Villegas. Mira, saludo a mi prima Miriam y a los demás en Tejería. Mándese un saludo. No, se me están mandando aquí. Me mandan un abrazo a ustedes. Ah, bueno. Muchas gracias. Ah, bueno. Qué bien. Señores, ya viene por ahí el festival Otro Beta es posible Aragua 2013. Esta vez es una internacional. La semana que viene vamos a profundizar ese tema. Espero que venga el cronofio por ahí y vamos a hablar de eso. Y nos vamos. Mira, felicitaciones. A ti uno es fuerte. A ti uno es fuerte. Ocho años. Otro Beta es un año. Nos fuimos hasta el próximo domingo con la banda de Lerobana. Y en el barrio. Y en el barrio.